¿Qué es el evento de los Alcarrisos? Y eso causó un escándalo mayúsculo en la sociedad alarmada. La misma gente de Villamella estuvo alterada y la policía se vio abocada a intervenir el barrio durante dos semanas a los fines de pacificarlo porque se daba cuenta de que había sido una discusión de una gente que discutía en una partición, una herencia. Pero luego eso evolucionó y que no, que en ese colmado funcionaba un punto de droga y que era un colmadón donde se bebía mucha bebida alcohólica y que se produjo la discusión entre miembros de dos bandas que operaban en la zona y provocó los muertos. Bueno pues, lo de ahora en los Alcarrisos es todavía mucho más grave porque son más muertos y todavía no está bien claro todo porque hay una patrulla de la policía que intervino, pero hay dos policías muertos que no eran de la patrulla. Entonces eso le da una connotación y ojalá que la policía se anime a intervenir los Alcarrisos que está muy caliente desde hace días. Se están produciendo muchos hechos de esa naturaleza y recuérdense que venimos impactados del recién pasado fin de semana cuando se produjo la muerte de un joven de 28 años que se le tiró una piedra gigante a su vehículo desde un paso peatonal a la 27. y eso provocó un impacto terrible en la sociedad que se reaccionó a la Armada porque apareció la versión de que eso no son hechos aislados, de que eso se produce a cada rato en esa vía como en otras. Y la gente contra y yo paso por ahí todos los días, uno no sabe cuándo le va a pasar una cosa. Eso provoca incertidumbre. Por eso le decía, mundo, amable televidente, que nosotros desde aquí, desde los medios de comunicación, debemos recordarle a la sociedad que diciembre, el último del año, siempre ha sido para compartir, para celebrar, celebrar la Navidad, Año Nuevo, Pascua, el nacimiento del Niño Dios, ese tipo de cosas, la fiesta, compartir, no para ver ese tipo de tragedia que es lo que nos trae luto y tristeza. Diciembre siempre ha sido un mes alegre y ojalá podamos decir más adelante que este de los Alcarrisos ha sido el último de los eventos de esa naturaleza. Yo espero, yo por eso reitero, don Freddy, que yo espero que ya eso que pasó en el día de ayer sea el mensaje determinante para hacer que la delincuencia se recoja. Porque sería penoso que los dominicanos, que hemos pasado dos años tan llenos de incertidumbre, como consecuencia del COVID, lo que implicó en el 2020, parte del 2021, y luego lo que ha implicado en materia de crisis económica, de inflación, la guerra de Ucrania y Rusia, que todavía no acaba y que todavía tiene al mundo en ascuas. Pues que ahora la delincuencia termine provocando que la gente no disfrute su Navidad, que no pueda distenderse un poco, compartir con sus amigos, compartir con sus familiares, conocer nuevos amigos, disfrutar como estamos acostumbrados la Navidad, no sería bueno. Así que ojalá que haya sido el mensaje final. Pero no obstante, por si acaso los delincuentes están dispuestos a seguir haciendo de las suyas, a seguir desafiando a las autoridades y a seguir dañándole la vida a la gente. Pues entonces que estén ahí las autoridades, que esté ahí la policía en el momento adecuado para poner en su puesto, a costa de lo que sea, como ha pasado en el último mes y medio, donde han estado cayendo. Que siga pasando así, lamentablemente, no parece ni siquiera cristiano decirlo, pero para que muera, o para que hieran, o para que pase un mal rato. Un dominicano que se ha pasado el día, el año entero, trabajando para que su familia viva bien y para que el país prospere, pues entonces a ese desalmado que pague por su inconsecuencia. Así es. Mire, esta semana, ante ayer, lunes, se dio en Brasil un evento que es el paso anterior a la juramentación del presidente recién electo. Fue la entrega por parte del Tribunal Electoral y el Congreso del certificado al ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que lo acredita como ganador de las elecciones. En un acto muy conmovedor, donde habló el presidente del Congreso, para hacer el recuento del evento, que eso era parte del protocolo del nuevo gobierno que se inicia el primero de enero. Bueno, pues, Lula no pudo hablar, porque se emocionó tanto que se trancó, como dicen, se frisó, y se le vio llorar, porque es la primera vez que en Brasil ocurre que un político he elegido tres veces a la presidenta de la República de forma democrática, un evento interesantísimo que tiene mucha significación. Eso coincidió con que ese mismo día, la gente de la oposición a Lula, pero que está en el gobierno todavía, la gente de Jair Bolsonaro, el presidente actual, que termina su periodo el primero de enero, comenzó a hacer manifestaciones de protesta, porque saben ustedes que Bolsonaro todavía no ha reconocido la victoria de la victoria de Lula. Y esa violencia que se está generando en Lula, despierta suspicacia, si es que todavía el presidente en funciones tiene esa resistencia a que no perdió las elecciones. Uno sabe que fueron las elecciones más reñidas que se han dado en los últimos tiempos, pero el órgano electoral no solamente lo dio ganador, sino que ya le entregó el certificado. Bueno, pues me tocó afortunadamente hablar con la embajadora dominicana en Brasil, la señora Jorge, que llegó al país pensando en que de aquí, como Brasil tiene unas relaciones especiales con República Dominicana, que el presidente Luis Abinader se anima a participar. Sin embargo, aunque ella no me dijo que no iba, yo la sentí con ese ambiente tan frío, que me dio la impresión de que el presidente Luis Abinader es de los pocos que no ha confirmado que va a la toma de posición de Lula da Silva. Pero sería un error del presidente Luis Abinader no ir a ese evento porque Lula ya en el pasado fue el presidente más popular del mundo y por eso se hizo un líder de esas dimensiones. Y Brasil es uno de los países más poderosos de la región y del mundo también. Ella no decía, la embajadora Jorge... América Latina es el país más poderoso. Sí, la economía más fuerte. La embajadora Jorge no decía que ese es un país que produce de todo y que ojalá el presidente Abinader pueda ir. El que yo sé que va es el expresidente Leónel Fernández y probablemente incluso el expresidente Danilo Medina porque ambos tienen unas relaciones personales con el presidente electo Lula da Silva. Y le hago un llamado a un amigo particular que yo tengo, el embajador Miguel Mejía, que es amigo y compadre de Lula, a que motive al presidente Abinader a que vaya, que es una relación que conviene cultivarla porque Brasil es un país que tiene mucho que darnos, que aportarnos y que cooperar con nosotros. Bueno, lo primero es que es el país más poderoso económicamente de América Latina. Que a Lula ha demostrado ser un líder de unas dimensiones impresionantes que llegan al cielo porque hablamos de un presidente que se le hizo de todo. Finalmente se demostró que fue toda una engañifa, que fue todo un complot que se montó para desacreditarlo y evitar que fuera candidato a la presidencia en el pasado proceso electoral en el que resultó ganador Jair Bolsonaro. Incluso duró dos años preso. Salió de la prisión a ganar las elecciones porque la verdad es que tuvo una gestión gubernamental excepcional en el cual sacó a millones de brasileños de la pobreza y de la indigencia y los llevó a clase media. Esa actitud de Jair Bolsonaro es una muestra de que no tiene la inteligencia emocional, la inteligencia política para entender cuándo perdió. pareciéndose bastante a su líder Donald Trump, que no ha querido reconocer que perdió las elecciones, demostrando que no son políticos acabados, sino que son abenalizos de la política, que no tienen una conciencia clara de lo que es respetar las instituciones para coayuvar al desarrollo y fortalecimiento institucional y democrático por todo lo bueno que implica eso y todo lo malo que implica precisamente desconocer las reglas de la democracia. A Luis Abinader que no deje de ir. ¿Es peligroso que haya un encuentro entre Lula, Lionel y Danilo? ¿No le conviene que el CIPA de intermediario y un desadujante le pueda hacer daño? Yo pienso que el presidente si puede debe ir, porque primero es un día donde no hay mayores ocupaciones, es el día primero de enero, que es un día efectivo, no le impide nada, es un viaje que no es larguísimo, es un viaje que se puede ir en la madrugada y volver en la noche. Y se puede ir con su familia también, hombre. No, porque es un acto de un día de esa naturaleza, no vale la pena andar con la familia, es un acto de trabajo, ¿ustedes me entienden? Sí, sí. Pero yo pienso que es conveniente para el gobierno y para el país que vaya. Pero mire, debería de ir para que chequeen cualquier... Sí, mire... Hay que empezar las elecciones. Sí, sí. Mundo, antes de irme a la pausa, decirle que hoy la prensa norteamericana destaca un informe que hizo la Oficina de Estadística Laboral en Estados Unidos, donde se destaca que sigue bajando la inflación en ese país y ha llegado a un 7.1% en el mes de noviembre, lo que constituye un alivio para el consumidor, que baje la inflación. Entonces, ¿no hubo aumento de...? No, espérense, ahí voy. Justamente, en el día de hoy, a las 3 de la tarde, hora dominicana, comienza la reunión de la Reserva Federal, donde se espera que haya un ligerito aumento, pero no tan grande como el último. Sí, ok. Y que puede ser el último del año. Ok. Bueno, porque usted sabe, don Freddy, eso es una gran noticia. Usted sabe, don Freddy, que había habido 6 aumentos, la Reserva Federal ha hecho 6 aumentos de la tasa de interés, y han sido de 0.75, bastante agresivos. Y entonces, como ha habido una disminución, mire que hay otra disminución en este último informe que usted le dio a día de hoy, lo que implica que es posible que haya aumentos más ligeros, de un 0.25, 0.30, quizá llegue a 0.50, pero lo interesante es que ya la inflación norteamericana empieza a ceder. Y esas son buenas noticias, no solamente para la economía norteamericana, sino para la economía del mundo y de manera particular, para nosotros los dominicanos que tenemos una vinculación tan grande con la economía norteamericana. Lo que quiere decir que eso permitirá también que el Banco Central de la República Dominicana no tenga, no se vea la necesidad de hacer nuevos incrementos, o que el incremento que haga también sea ligero. Así es. Y una cosa, don Freddy, en este año, la economía norteamericana ha crecido prácticamente cero. La europea, lo mismo. Y la China también ha crecido con un 1 o 2%, casi nada. Y eso, evidentemente, estamos hablando de las tres economías poderosas, las que marcan la actividad mundial. Y entonces eso se refleja a nivel global. Pero, si ya la inflación empieza a ceder en Estados Unidos, posiblemente eso tenga un efecto positivo en la economía europea y en la China. Y eso puede permitir que para el año que viene, entonces los organismos internacionales hagan otros pronósticos menos negativos que lo que se habían hecho, porque lo que se ha augurado es que el año, el 2023 va a ser mucho más difícil que el 2022 por todas las medidas que se han venido aplicando en materia monetaria y que se pretendía que se iban a seguir profundizando el año que viene. Pero todo parece indicar que ya eso ha empezado a cambiar. Lo que puede uno augurar, le permite a uno pensar que el año que viene o no va a ser tan difícil. Ojalá que sea así como usted lo plantea. Mundo, otra vez pedimos permiso para hacer la pausa y ver los comerciales. Mundo, otra vez.